Que lo estás haciendo por mí, está tan bien loco, ¿no? Manito, me siento un duro Ay, qué perro, como que... Ah, me confundí tan malo Ya yo me cansé, no quiero hacer... Oye, ¿quieres tener sexo? Ya yo me cansé, no quiero hacer tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo ¿Y a ti en qué café está? Él ni te sabe hablar Esta la hice para él Oh, pero qué maricón, madre Tal vez suene un poco mal, lo sé Y no me luce Todo es por usted ¿Lo estás haciendo por mí? Estás loco, tú, ¿no? Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Que con él te sientes fría ¿Y tú me dejo la idea si no me ves? Ten caliento más Mamá, ten caliento más Mamá, ten caliento más Mamá, ten caliento más Mamá, ten caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío Si tienes frío ¿Quién te da calor? Pues la frazada, pendejo Si te viste bonita Él no te dice na' Y a mí tú me gustas De así maquillar Oye, pero yo tengo novio Y la noviacito tuyo Que eres una porquería Ey, y tú, tú ¿Qué tal la hice? Espectable, ¿qué tal esto? Te vamos a suscribir al canal De Tony V Y Cárdenas, ¿no? Que solo decides tú Que seas feliz con él ¡Suscríbete al canal!